¡Hola Fiferos! Bienvenidos a un capítulo más de Road to Division 1. Aquí vamos a abrir este sobre con... Y nos va a salir... ¡Uy! Ruiz. Ruiz, el de Costa Rica y el hermoso Peralta. ¡Qué jugadorazo! Mira el hermoso del América. Vamos a ver cuándo lo podemos ocupar. Ruiz, no sé cómo venga, viene... ¿Vienen los movimientos de habilidad? Y lo demás, pues, un poco interesante, salvo el señor del bigote chistoso, pero... Nada, nada muy especial. Pues bien, para los que tenían dudas de cómo estoy jugando, esta es mi escuadra actual. Tenemos ahí a Ashkali adelante, a Mackie Pye, ahí en la banca, su cuata ahí de Irlanda del Norte. Y una delantera conformada por talento francés, a Iguignac. Por ahí lo tenemos adelante, junto con sus amigos franceses, que ahí se parla y un francés entre ellos. Y este es el siguiente partido, el primero de la División 7, de la temporada número 7. Y nos tocó un equipo bastante sólido. Piqué atrás, Xavi y Iniesta ahí en el mediocampo con James. Y adelante Manzuki junto con Chichá. Esa sonrisa de oro, esa sonrisa que deleita a todos. Y vamos contra Tamales4U. Este jugadorazo, yo creo que ahí de Zacatepec, no sé de qué parte del estado, es Tamales4U. Vamos a empezar el partido. Aquí la tocamos para Benevete. Y Benevete, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Autogol! ¿De qué te vas a disfrazar, Xavi? ¿De qué? Y empezamos ganando este partido con una pifia horrible, horrible de Xavi. No puede hacer nada ahí, Marcelito, pan y vino. Y se mete hasta el fondo, papá. Mírate tu rostro, Xavi. Empezamos ganando este partido muy duro. Un equipo bastante sólido y muy rápido. Recuerden que mi equipo no es tan bueno como esas escuelas de aquí. Se va a chicharito, se quita uno, se quita dos. Se acordó de cuando estaba en Manchester. ¡Portero! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y nos hicieron el uno a uno ahí en ese gol a la chicha style. Totalmente, le faltó meterlo con la cara. Aquí la tiene Sunderland. Se quita uno, se quita el otro. ¡Tírale, pégale, papá! ¿Para dónde? Voltea a ver la portería, oye. No puede ser lo que se acaba de perder Sunderland. La falló terriblemente. Aquí la toca. Chicharito de tres dedos. La toca para Xavi. ¡Xavi le pega durísimo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Nos hicieron el segundo. Y la verdad, nada que hacer. Dos contragolpes. Dos goles. Así es el fútbol. Pero aquí viene el héroe. ¡Xcali! ¡Tu corazón! ¡Tu corazón, Xcali! Sí, dile que sí a la gente. ¡Papá! ¡Papayón! ¡Qué golazo raso! Ahí lo van a abrazar. El caballito. El caballito lo carga ahí. Y vean el pase de Sunderland. Este amigo de él de Irlanda. ¡Y zúmbate, papá! Ahí pegadito raso. Lamiendo el pasto. La pelota. Un golazo de este artista del gol. Corazón de oro. Y aquí la tiene Hernández. ¡Hernández le pegó! ¿Y el portero? ¿Qué partido tan malo de mi portero? No, no, no. Ni la voltees a ver, brother. Este es un golazo horrible. No pudo hacer nada. Aquí la toca mal. La toca mal Xcali. Un despeje. La recupera Xcali. Para Guignac. Guignac. ¡Berre de Lofa! ¡Y ese es gol! Un golazo de Guignac. Y por lo pronto está 3-3 este partido de locos. De ida y vuelta. Xcali para Guignac. Su nuevo compañero. Ahorita está en la banca mi cuate Eder. Ahí está reposándolas. Porque Guignac quiere ganar. Mira. ¡Uh! Le pegó con la uña. Le pegó con la uña. Ojalá se las haya cortado. Porque si no se le rompió una uña aquí a André Piak y Guignac. ¡Qué buen gol! Ahí esquinadito. Aquí un tiro de esquina. ¡Ah! ¡Piqué! ¿Dónde está la Xcali? ¿Dónde está la Xcali, Piqué? No tiene fortuna en ese tiro de esquina. Aquí la roba Guignac. Se está acabando el partido. ¡Se quita uno! ¡Le pega de tres dedos! ¡Golazo! ¡Grítalo, Guignac! ¡Grítaselo a la gente! Dile, aquí estoy. Me llamo Guignac. ¡Conóceme! ¡Conóceme! ¡Te estoy dando el triunfo! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Ahí le pegó de tres dedos! ¡Mua! ¡Ahí en la esquinita, papá! ¡Nada que hacer para Bravo! ¡Que se estira pero no llega! ¡Y André Pierre Guignac! ¡Ahí me da la victoria! ¡El 4 a 3! ¡Y es todo amigos! ¡Nos vemos el recalentado de Tamal! ¡Para la próxima semana! ¡Cuál es el 2 de febrero del niño! ¡Del niño de la rosca! ¡Y gano el partido 3 a 0! ¡Gran inicio en este primer partido de la temporada 7! ¡Contra Tamales 4U! ¡Un gran jugador! ¡La verdad muy buen partido! ¡Y seguimos ese segundo juego! ¡Qué bárbaro! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Vean eso nada más! ¡Me dio miedo cuando empezó el partido! ¡Ahí Suárez! ¡Ahí Bale! ¡Ahí Neymar! ¡Ahí Moluquita! ¡Madris Narices! ¡Iniesta! ¡Cross! ¡Cross! ¡Jugador de la semana! ¡Godín! ¡Un equipo de miedo! ¡Y se llama Tu Slau! ¡Tu Slau! ¡Este jugador! ¡Con el Chelsea! ¡Los escudos! ¡Ahí está! ¡Mi escuadra! ¡El equipo! De ensueño de Cerecero FC Con el Skulli Que empieza aquí Le toca a Sunderland ¡Para Guiñac! ¡Uy! ¡Hay que meterlas! En estos partidos ¡Sí! ¡Hay que meterlas Guiñi! Y la tiene ahí Gips La toca Un recentro ahí Chuscado Le queda el rebote Para Sunderland Sunderland ¡Tócala! ¡Tócala! Un rebotazo Para Moses Moses ¿A dónde vamos? ¡Tira a Moses! ¡Golazo! ¡Golazo! Grítalo Moses Hasta Nigeria Grítalo hasta Lagos Nigeria Tu family brother Mira cómo se sienta Con Shkali Son amigazos Ahí del entrenamiento Se van juntos A tomarse un café Vean lo que hace Aquí este hombre Se quita a uno Le dice Goodbye Naná y papá Y entre dos Saca este tiro Este riflazo Que no logra Llegar el portero ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Nadie pudo hacer nada Y Nos vamos 1-0 Contra este equipo Que es una bestialidad La tiene La toca Sutherland Regresa Se le está lesionado Pero pégale ¡Y fue Shkali! ¡Shkali el gola! ¡Uy! ¡Rebotero! ¡Gol! El rebotero Y el 2-0 ¿En qué momento? ¿En qué momento? Aquí la llegan a tocar La tiene La tiene Shkali Y bueno Se salió ahí Este jugador Y Yureguero Que hizo jugar Too Slow Y nos da la victoria Automática Y Este es el tercer partido De la jornada La verdad Ya son equipos Bien armados Bien, bien, bien Elaborados Con 100 de química Casi todos Y jugadores Buenísimos adelante Ven aquí Lukaku Oshkar Tiene un equipazo Este brother A la delantera Y en la parte de atrás También Con este portero Joe Hart Que es buenísimo El Toledo FC Lo conocen ahí En su casa Pero un equipo Muy bien armado Que aquí Vamos a ver Cómo nos fue Sadrland Sadrland La tiene La toca Dice de aquí Para allá Toma Te la presto Mía Tuya Tenla Te la presto Tócasela ¡Uy! ¡Ay! ¡Shkali! Grítalos ¡Shkali! Grítalo ¿Por dónde pasó Esa pelota? Qué jugada Y cómo están Cómo están demostrando Estos jugadores Qué quieren Dónde quieren llegar Y a dónde quieren estar Vean aquí el tiro De Shkali Yo creo que ni la vio Con los ojos cerrados Le pegó Un testarazo Ahí se le va Abajo de las piernas A Joe Hart El portero de los corazones Mira Shkali Camínale brother Camínale Acabas de meter un bolazo Tiene Shkali Shkali contra el mundo ¡Uy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Papá se lo llevó! ¡Al baile! Este jugador de bronce Corazón de oro Para Guiñay ¿Qué? ¿Qué pasó A Guiñay? La tiene Shkali La toca Para Gibbs Que entra Yo vi fuera del lugar ¡No! ¡No! Dice nada El árbitro ¡Gol! ¡Gol! Agárrala Vamos por otro Agárrala Ven y se pase Yo vi fuera del lugar Ahí me comentarán Ustedes abajo Pero la verdad Bueno Una definición Muy muy buena De Gibbs Nada que hacer Para Joe Hart Que era en Gibbs Ahí nos da El tercer gol Aquí la pierde Increíblemente Mi jugador Y se viene con Toño El equipo Ahí Lukaku Lukaku la tiene ¡Vamos portero! ¡Tócala! ¡Uy! Paradón Paradón Ahora sí se está reivindicando El portero Lo tiene Guiñac ¿Qué hace? La toca Ahí está cerrando Shkali ¡Tócala Shkali Tu segundo del partido! ¡Un golazo Shkali! Siempre presente Siempre los momentos Importantes de la vida Ahí está el amigo De los cumpleaños Shkali Y otra desconexión Y se sale Este brother Que nos da 9 puntos En los primeros 3 partidos De este Temporada 7 La verdad Empezando Mejor Imposible Vamos a ver Que nos depara el destino Estamos ya Cada vez más cerca De la temporada Número 1 Y de ese título divisional Que les dé la gloria A Shkali Y a compañía Muchas gracias Por ver este video Fiferos Y recuérdenlo Pegándole como Shkali Corazón de oro FIFA la vida